El número de muertos por el coronavirus subió a 132 en China y casos confirmados de personas infectadas aumentó a más de 6.100 en las últimas 24 horas, incluyendo 68 casos fuera del país asiático, elevando el estado de alerta ante la rápida propagación del virus. En Estados Unidos, la cifra de infectados se mantiene en 5. En total se han evaluado a 165 personas. 68 pruebas dieron negativas y aún se esperan los resultados de otras 92 personas. Aunque las cifras fuera de China todavía son relativamente pequeñas, tienen el potencial de un brote mucho mayor. En conferencia de prensa hoy, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que volverá a convocar al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional el jueves para determinar si el brote del coronavirus constituye una emergencia global de salud pública. Estados Unidos y Japón comenzaron el miércoles a evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. El avión proveniente de Wuhan con más de 200 pasajeros estadounidenses evacuados de la zona, incluyendo algunos diplomáticos norteamericanos, aterrizó a las 8 de la mañana hora local en una base militar en Riverside, California. Los pasajeros pasaron dos controles en China, fueron revisados dos veces más en Alaska por funcionarios de los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos y fueron monitoreados durante el vuelo por médicos a bordo. Los pasajeros permanecerán en cuarentena en la base aérea durante tres días para asegurar que no hayan importado el virus. Si alguien presenta síntomas, permanecerán aislados hasta dos semanas más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.